Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gonzalo Pérez y soy el director de la película El Kiosco, la cual tuvo la suerte de resultar premiada en el festival, en la muestra itinerante de la Ciudad de México, el Miquemix. Y bueno, quería a partir de este mensaje agradecerles a los organizadores por haber confiado en la película y por haberla incluido en la selección, y al público, a los que miraron la película, que fueron muchísimos, lo cual me llena de emoción y de satisfacción, y agradecerles, por supuesto, por haberla votado y especialmente por haber dejado comentarios, porque esa circunstancia me permite saber qué es lo que piensan de una forma muy cercana, muy directa, y eso es algo muy placentero de leer. Uno así puede aprender de sus errores y de sus aciertos con un contacto muy cercano y muy directo. Así que celebro la existencia de este espacio y bueno, les auguro y les deseo muchas ediciones más de este festival tan bonito, y les mando un gran abrazo y un saludo enorme desde acá, desde Argentina. Chau.